Hola amigos, vamos a seguir con Blasphemous 2 En donde nos quedamos Y, a ver, seguimos Tratando de averiguar como llegar a los objetivos Osea, sabemos que esta aqui Pero pues aun no encontramos una manera de llegar Ya saben, hay que matar a los otros penitentes No importa, osea, que nos perdamos en este juego Más en esta secuela, creo que es bueno Porque, pues nada, nos dan Puntos para mejorar nuestras Habilidades y armas Con esas cosas Las marcas del martirio Por aqui no puedo bajar Carajo Denme chance amigos, sigo aprendiendo Y aqui no se como abrirlo todavia Y aqui, pues tampoco se que hacer Puedo explorar Toca explorar Ah, eso me hace daño Osea, usar esa habilidad me Me hace daño Chingaderas Tenemos bastante oro Bueno, bastantes lagrimas Asi que Eso es bueno Podremos estar perdidos Pero Estamos farmeando Creo que Creo que por aqui ya me estoy Estoy viajando Perro A ver, por aqui no Mira, es que no No se como quitar estos Estos obstaculos De personas Creo que esta arma es la mas rota Pero me gusta mas la espada Me gusta mas la espada 100% A ver, por aqui Esta esto ¿Puedo hacer viaje rápido? No Ok Ok Ay Ahí esta Y por aqui ya había pasado Pero no tenia este Las dos armas A ver Vamos para abajo Ah, mira Vaya Vaya Con esta arma Estos bueyes No hacen nada Ok Tengo que ser rápido Un cubia de aqui Nacar inmaculado Nacar Inmaculado Ok Es un objeto clave Los objetos clave Recuerden que son O para entregar a un personaje O para abrir caminos Se pueden usar como ofrendas Y pues Ya saben Objetos clave Bueno Bueno la ventaja De haber desbloqueado Las tres armas Casi al principio Es que Pues vamos empezando El juego Realmente Todo lo que Nos vaya apareciendo En el mapa Que sea con referencia A las armas Ya no se Ya no va a ser complicado Que Que hagamos esa parte Acá abajo que hay Creo que muerte Creo que si Hay muerte Ya con esta arma Digo No puedo bloquear Con esta arma Pero Pero El rango Lo compensa Espera Los puedo matar Antes de que lleguen A mí Entonces Pues Básicamente Bloquear Aquí Aquí no existe No puede estar Bueno Obviamente Va a tener Sus Ahí wey Sus debilidades Fuck Lo que pega Ese wey Jodas bro Shit Shit Mames Mira por ejemplo Ese Se me hace mucho más fácil Matarlo con Con la espada Esto que es Otro objeto clave ¿No? ¿Qué era? La Purificada Ah no Es un objeto clave Versos Cantos Ya Pero Quien había venido Tengo que aquí tocar una campana Igual, no sé Pero hay que tocarla Ok, por aquí Sí, por aquí ya había ido Espérate Ese ya está rota No me quiero arriesgar Ok, es que sí muero No estoy muy lejos, pero Ay, no mames Ok, sobre unos pinchos y sobrevive Ah, mira Bueno, al menos ya no me muero Pero los enemigos se resetearon Y se resetearon Demonios Bloody hell ¿Veo la campana? Mira Bueno, imagino que será desde el otro lado, ¿no? Ok Ok Yo creo que así como Estoy ganando bastantes lágrimas de enmienda Las cuales son más caras Estoy a un hit Sentí que se me mataba Ok, y eso ¿Era con algún arma? Con las espadas Pues creo que no Creo que aún no tengo esa habilidad A ver, me encantaría llegar a un punto de guardado Hay uno aquí derecho Igual y nada Vamos por aquí Quiero enfrentar a este ahorita Estoy seguro que me va a matar Ya déjame guardar Y ya ahorita regreso a seguir explorando por ahí Muchos enemigos Pero pues aquí hay un viaje rápido Ya le Pude haberme ahorrado todo ese viaje Pero no importa, no importa Así farmeamos Ahora vamos a ver si le puedo entregar algo a este güey Bueno Hay que seguir explorando mejor A ver A ver, puedo ir acá Puedo ir acá Puedo ir acá Pues yo creo que acá No Uff, no mames Otra Otra marquita Ahora A ver, hacia acá abajo Creo que no he explorado mucho Vamos, no Ya la verdad Pues que acá hay Ahora vamos a ver si puedo llegar a A ese boss Ah no Mira, aquí ya no hay manera de De pasar Carajo Mira que hay para Campana Ese es el otro lado Y por qué no la puedo tocar Es aquí Vamos por acá Y hacia abajo Que ahí hacia abajo Puede ser A ver, vamos Acá Campana Y ese güey Es de los que explotan Ok Vamos a Es brazos No Creí que sí me pegó Casi explote en mi cara Otra vez No papi Ah Ejecución Muere Punto de guardado Eso me gusta Que tengo que apurarme Si no me aplasta No No, ya perdí Si Si Oh Que esta parte Va a estar difícil A ver Yo creo que va a ser Con estas armas Rápidas Más Lo Amigos, perdonen los elotes y quites, si es que los están escuchando. ¿Vas a una camioneta a vender elotes y las quites? Sí, pues, no los he probado, pero me trajo unas patitas de pollo un día. Espero que no se haya escuchado eso, porque qué pena. Si lo escuchaste, pues, no sé, dime que lo escuchaste en los comentarios. Cágate de risa, no hay pedo. ¡No! ¡Ay, güey! ¡Coder, la mierda! ¿Qué se hacía acá abajo? A ver, yo creo que voy a caer con uno de estos impactos. No ha aumentado mi vida máxima. ¿Cómo lo aumentaré? ¿Qué? Charly. ¡Vamos a un botón! ¡Vamos! 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 lo que pega neta vamos bajando ¿qué es esto? lágrimas pegamos, abrimos la puerta y avanzamos no ah mira acá hay otra ahí te regresaré creo que estamos cerca de un boss amigos ¿y qué? ¿cómo subo? chale ah, creo que en algún momento desbloqueé un salto doble creo, no estoy seguro el boss está muy muy cerca fuck fuera no yo no carajo estoy al borde de la muerte shit casi bajamos y creo que ya es para enfrentarse al boss ¿no? yo creo eso pienso pero pues me gustaría guardar la partida primero en culos ah, sí, gracias te viene vos, amigos te viene vos me compilla aquí aquí cruzan nuestras voluntades de nuevo penitente sin nombre hace mucho que mi vida no es sino una constante disputa por cumplir una promesa tan antigua como estos suelos ¿sería vuestro deseo conocerla? pues a ver yo aún era una niña pude escapar del horror de la deformidad engendrada por el milagro un milagro que eligió el reflejo limpio de las aguas inmóviles de un lago para revelarnos la verdad que nos reservaba a cada uno de los que nos mirábamos en él la vieja campana que años hacía que había caído al fondo de aquel lago comenzó a sonar y nuestros rostros reflejados comenzaron a deformarse ante nuestras aterrorizadas miradas y el milagro acabó por plasmar aquella obra aquel horror desfigurado sobre las aguas como si se tratara de un fresco haciendo desaparecer todo lo que en ella se había reflejado mientras huía torné mi mirada hacia el lago y pude ser testigo desde la lejanía de aquel horrible acontecimiento penitente ¿no lo oís? nos encontramos cerca de una de las formas malogradas del milagro que ansía vuestro encuentro ¿deseáis que me una a vos en vuestro siguiente enfrentamiento? ¿no? pues ya agitadas nubes de polvo anuncian vuestra llegada polvo en el aire fruto del desgaste de los muros de las estatuas y de nuestros propios huesos tantos pecados tantos pecados escucharon estas piedras que no pudo sino sucumbir estremecida ante sus culpables ecos 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 que no soportaron el recogimiento que les impuse y que escaparon de mí reptando por estos muros erosionándonos hasta que sus relucientes cenizas nos sepultaron a todos penitente ahora revelaréis vuestros pecados aquellos que vuestras lágrimas no podrán expiar pues venga perro mucho poema pocos putazos a la madre estás chiquito estás chiquito estás chiquito no ves espérate espérate no ves ah mi compi mi compi vamos a curarnos shit que es eso que es eso no sé pero me pegó un chingo a la madre tremendo madrazo me metió verga va a estar difícil va a estar difícil aprenderme su patrón pasó papi a mí después si lo bloqueé shit tomas perrillo shit madre también sé hacer eso eh gracias compilla Disney Never a me Tomas No shit ¡Shit! ¿Cómo esquivo eso? Ok, si lo puedo seguir escribiendo o brincando A ver, definitivamente no lo voy a matar en este intento tampoco, pero... ¡Shit! Voy aprendiéndome un poquito más sus patrones ¡La madre, bro! ¡La anciana, no! ¡Levántate! ¡No mames! ¡Ay, wey! ¡Qué pepe, hijo! ¡No! Letra, bro Mejor, bro Letra, bro ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Tú ahí! ¿Y se curó? Shit Uy 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 No No Agh carajo Agh maldita sea Es que es muy rápido A ver y a ella, ya le estoy agarrando el pedo Ya voy entendiéndole a este cerdo Oye pero por qué me sale que... Ah sí Te voy a preguntar por qué me sale que me falta culpa Si ahí está Perdón, perdón A ver también este wey me... Me metió dos madrazos Creo que no debería ser, ¿no? No No me es Agh carajo Rob prem습니다 No No Ya Yo , ya A ver N ese Es o yo A ver, yo creo que algún ataque podré bloquear, ¿no? Mira, mira, a ver, vamos a ver qué ataques puedo bloquear. A ver, esto lo dudo. A ver, ese sí. No. A ver, me está hartando, me está hartando este güey. ¿Y eso qué es el primer jefe? Bueno, el segundo. Mames. Chancé, ¿no? No. 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 No mames. A ver, ya. Me tengo que centrar. Pero mi culpa aumenta, o sea, ¿qué pedo? ¿Dónde me morí o qué? ¿Morí en algún punto? Cada vez me están quitando más... más fervor. ¡Maldita anciano! ¡Maldita anciano! ¡Maldita anciano! ¡Suscríbete al canal! No vuelves. A ver, a ver, espérate. O sea, ¿cómo esquivo eso, güey? No mames. O sea, más si me tiene arrinconado. ¿Podré pasar por abajo? A ver, aquí mi pregunta es ¿por qué? Tengo como si... ¿No he muerto? He muerto. Maldito anciano. Llego y ya. Llego y ya. Llego y ya. No mames. Mucha anciana muerte ya, güey. Llego y ya. 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 Hum. Llego y ya. Llego y ya. Muérete ya, cerdo Ah, huevo Maldito anciano Me caga Sueños del incienso Sé testigos de este velatorio antes de mi travesía final Yo, Radamés, dediqué toda mi larga vida a escuchar las confesiones de tantos y tantos afligidos Es al que matamos, ¿no? Incluso después de fallecidos podía seguir oyendo el eco de sus dolientes voces Suplicándome volver a ser escuchados Volver a ser confesados Mas el dolor de tantos nunca logró arrancar lágrimas en mis ojos Uno de esos ecos De esas incesantes voces Fue la voz misma del milagro Obedecí Y entonces Me llegó el llanto Penitente Que venís a testiguar el milagro A ver Aún duele su recuerdo Fue un humilde matrimonio que Mutilado de esperanza por no poder engendrar descendencia Se encomendó Desesperado Al milagro Un milagro cuya luz parecía haberse apagado en los corazones de todos nosotros Pues habiendo dejado de iluminarnos durante tanto tiempo La creímos extinta El moribundo día declina ya su luz celeste Haciendo cerrar mis ojos Abra el milagro sus negras puertas Que yo marcharé Donde espera ese terrible sueño Que nunca despierta Que quedo Que quedo Ok Radamés liberado Penitente Habéis conocido uno de los tres remordimientos La primera parte del testimonio del nacimiento os ha sido revelada Y la eminente figura esculpida del padre Ha descendido Encontrad a los otros dos guardianes Va Ahí te aviso Pero por qué me sale como si estuviera O sea como si hubiera un fragmento de mi alma regado por ahí Porque no tengo la barrita azul completa Ya ves Y pues he recogido todos mis cadáveres Bueno hasta aquí voy a dejar esta parte Esta fue más corta porque pues La anterior era del estreno Aquí lo voy a dejar y continuaremos en otro video Cuídense mucho Y nos vemos Adiós Adiós amigos